Bienvenidos a Fútbol CL News y no te olvides en suscribirte. La campaña de Junior Fernández en el fútbol de Turquía siempre ha sido opacada por las luces que se llevan las grandes figuras de Chile. El delantero es el máximo goleador de su club, el Alanyaspor, con 7 anotaciones, y ha despertado el interés de diversas instituciones en Europa. Sin embargo, de acuerdo a lo publicado por los medios, el chileno ya tendría acordado un traspaso con el líder de la liga turca. Se trata del Estambul, en donde el contrato sería por las próximas 3 temporadas. Según el sitio brasileño Otempo, al plantel del Atlético Mineiro se le adeudan 3 meses de sueldo, desde que se presentó la opción de rebajar los salarios, debido a la crisis sanitaria, además de no pagar meses de sueldos de los jugadores. Parte de ellos están furiosos, con un beneficio para Jorge Sampaoli y su cuerpo técnico. Esto porque Sampaoli y sus ayudantes no estarían viviendo la misma situación. Mientras los futbolistas no reciben sus pagos, el entrenador argentino y sus colaboradores reciben sus salarios normalmente, donde el DT gana 250 mil dólares por mes. Además, cabe recordar que Sampaoli aceptó rebajarse su salario mensual en un 25%, ante la crisis que afecta a Brasil y gran parte del mundo. El elenco brasileño es por Recife que tuvo al extremo chileno Omar González durante el 2016 en su plantel, es sancionado por una deuda pendiente con el zurdo, y a raíz de ello fue impedido de inscribir jugadores en la federación de aquel país. Matías Rodríguez, histórico jugador de la Universidad de Chile y miembro del actual plantel, conversó sobre su continuidad en el elenco azul, señalando lo siguiente. Yo tengo contrato hasta diciembre, si juego el 60% de los partidos se me hace un año más, estamos acostumbrados a Chile, hay un cariño especial y estamos felices, pero no sé si me voy a retirar, ¿cuándo se termine mi contrato? Con la U. La Conmebol abrió su sede y volvió al trabajo presencial después de dos meses, y en la instancia el timonel Alejandro Domínguez se refirió al futuro del fútbol suramericano. Ahora estamos de vuelta con un solo compromiso, hacer que lo antes posible podamos poner la Copa Libertadores y la Sudamericana a jugar nuevamente. Estamos trabajando fuertemente en conjunto con todos los países, porque nuestra única obsesión es que la pelota siga rodando. El América de México tomó una decisión con respecto a Nicolás Castillo, el delantero nacional no será inscrito para la apertura 2020, torneo que se espera disputar en el segundo semestre del presente año, siempre y cuando la pandemia lo permita. Así lo confirmó Miguel Herrera de Té de las Águilas, que además dejó en el aire el futuro de Nicolás Castillo en el club, debido a que la cantidad de extranjeros en la competición mexicana disminuyó de 12 a 11, por lo que no es seguro que Castillo pueda seguir ligado a la institución. Eduardo Vargas y todos sus compañeros en Tigres se encuentran en vacaciones en México, luego de la cancelación del torneo en el primer semestre del 2020. Aunque el elenco felino tiene sus planes vender a Vargas, debido a su alto salario que complica al equipo, que como la mayoría de los clubes atraviesa un difícil momento económico, sin embargo en el horizonte aparece un viejo conocido. Se trata de Jorge Sampaoli que lo quiere sí o sí en el Atlético Mineiro, y desea su retorno al fútbol brasileño, tras su paso por gremio en el 2013. Bueno Furiosos por el fútbol, recuerda en suscribirte, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en otro video aquí en tu canal, Fútbol CL News.